Señal Directa Es mi primera novela Va por su cuarta reedición Que en este caso lanzó Camelot América Ediciones Y a la par en la versión bilingüe para los Estados Unidos La lanza catacana de ediciones Que lleva a Omar Villasana y traducida por Arthur Dixon La anécdota de la novela es justo la de un hombre Que está obsesionado por el conocimiento Está obsesionado en particular por los números Y lo que desea o lo que anhela es hallar una cifra inconmensurable Una cifra perfecta, etcétera, etcétera Y él cree a su modo, por supuesto, que la vaya a dar Entre otras maneras de buscar, de indagar Contando los exertores de una persona que está agonizando Es una persona que tiene el vicio de contar O sea, que puede ver como esta Que existen, ¿verdad? Que pueden ver de pronto muchos objetos Y te los computan de inmediato O ven cifras elevadas y pueden hacerte cálculos Numéricos mentalmente, ¿no? Sin usar computadoras, abacos, ni nada por el estilo Entonces este hombre se llama Policarpo de Salazar y Hurtado Vive en la época de la colonia de México Y en esa época, pues él empieza Pues además de ir a indagar en los números En el conocimiento Pues digamos tergiversa, retuerce un poco las cosas Y llega a este ánimo de buscar quién muere Para contar su último aliento, digamos Pero pues eso no le es suficiente Él de pronto dice, pues tengo que salir a las calles a matar A matar gente, a estrangular gente Hazte cuenta que colecciona números Cuenta los exertores de los agonizantes Y bueno, con esos números se empieza a hacer cálculos, cifras Busca como algo maravilloso, ¿no? Entonces es un poco lo que está pasando Bueno, la policía virreinal no lo puede atrapar Y bueno, el motivo de esta novela Pues son esas novelas de entrada Que tienen como un tono de culto Tienen un tono de histórico Como las novelas de Humberto Eco Las novelas de Magritte Yurcina Tengo pues una gran afición por la novela El perfume de Pat Liszowski Entonces yo quise hacer mi propia obra Mi obra, digamos, el tratamiento a mi modo De un asesino, de un asesino en serie Pues ubicándolo en la época En nuestro contexto nacional, digamos Hoy en día Abordar estos temas Digo, más difícil, ¿no? Porque cualquier asesino Que podamos referir de la historia Se queda corto con la situación que estamos viviendo Claro, claro Lo que vivimos en esta época Que bueno, ha llevado incluso a una gran colección de obras Incluso literarias Pues tiene mucho que ver con Pues esa violencia que es órdida Por cierto, que es terrible, ¿no? Que nos vean, ¿no? Yo pretendo un tanto en la novela Pues llegar un tanto a esa violencia privilegiña A esa violencia que viene per se Pues en el caso particular de mi personaje Por la obsesión Por la obsesión Por el... En este caso Por llevar el conocimiento a otro nivel, ¿no? Que finalmente es el nivel de la destrucción ¿No? Por supuesto Iba a preguntar algo Pero pues capaz... Bueno, pues lo pregunto y ya nos dirá ¿Lo atrapan? No lo atrapa la policía No lo atrapa la policía Fíjate que este personaje tiene un trasunto Ahí mismo se narra una novela en este siglo Con un matemático Un matemático genial Un genio matemático Que también es obsesivo por la precisión Por los números Y acaba en el mismo Se hace cuenta que acaba repitiéndose la historia En nuestro presente Yo pretendí con la novela que hubiera también Pues una manera muy literaria de contar esto Porque, bueno, esto es divertido A mí me interesan las historias de asesinos en serie Pues indagar un poquito esas oscuridades del alma, ¿no? Pero pues también pretendí que hubiera Pues una indagación literaria Absolutamente literaria O sea, que sea información histórica Hay, digamos, un poquito En el camino a las patologías De lo que somos nosotros los seres humanos Pero también quise que esto llegara a una cuestión literaria Tardé, digo, ya que esta es su cuarta edición Y cada edición es reescrito, es reescrito la obra Ya hemos tratado de que esta sea la edición definitiva Originalmente el libro se llamó Pizotas Y ganó el premio Juan Lulfo De primera novela en el año 1999 Y ahora lo que, pues ya pretendo es dejar este libro Ya que tenga ya, digamos, como su descanso Digamos, su edición definitiva En ese sentido ya no lo estoy No pienso reescribir ni una línea más Ya quiero que esa sea la edición Que se quede y además con ese título definitivo En cada una de las reediciones Sí, lleva mano entonces Se le ha metido mano por parte de Isabel Moreno Todas las ediciones se le ha metido mano ¿Con cuál te quedaría el final? Me quedaría con esta Sobre todo porque el trabajo que implicó Digamos, afinar el lenguaje Ya sabes, someterlo a la prueba de la lectura en voz alta Pues sí me lucro que, bueno, yo te puedo Digamos, agarrar un fragmento del libro Si lo leo en voz alta creo que sí pasa esa prueba En versiones anteriores yo a veces leía algo Y sentía, esto todavía no está como debe ser Dice Mario Vargas Llosa El secreto de la buena literatura está en que suena bien Y eso es vano escribiendo de los grandes retos Que tenemos los escritores ¿Y qué sigue para Isabel? Bueno, en este caso lo que viene en camino Pues es una novela Una novela que ahora tengo todavía en el escritorio Una novela que se llama Sol de invierno Estamos todavía en un proceso de trabajo Todavía de revisión, etcétera, etcétera Es ya, pues con una... Digamos, tratando de explorar ese mismo universo que yo Digamos, toda parte de mi imaginario De mi, pues digamos, de mi mundo fabulado Pero bueno, esta se llama así Sol de invierno Vamos a estar en ello Estamos trabajando con otros proyectos Un libro de cuentos que también está ahí en proceso Y la reedición de mis libros anteriores Que también involucra una, pues digamos, una reescritura Y para Isai, el autor, el escritor No son tantas las estrellas Si es raro Pues a decir de Yuri Herrera Que es uno de los autores mexicanos que más admiro Pues él lo considera así Y si él lo considera, entonces quiere decir que sí Sí, entonces me hace una honra Yuri Herrera Haciéndome el prólogo La cuarta de forros Perdón, el prólogo es de Javier Vargas de Luna Un poeta Y en ese caso Yuri Herrera, pues me homenajea realmente Para mí es un honor que haya hecho la cuarta de forros A ver, Isai Un análisis ahora de lo actual Más allá de la novela ¿Qué opinas de todo lo que está sucediendo en México? En nuestro contexto En la violencia que vivimos Está aterrador Estamos viviendo una era de terror Yuri Herrera habla de una era de terror ahí Claro, es una era, pero es un personaje de ficción Lo que estamos viviendo No viene, ojalá viniera de un asesino Que quiere conocer la naturaleza Y a partir de eso mata gente No, no, no Lo que estamos viviendo Pues es parte ya de una descomposición social Que ya es muy difícil de tener Yo me pregunto siempre cuando veo las noticias ¿Quién frenará la realidad? ¿Por qué esto se ha acelerado tanto? La gente está viviendo aterrada Sabemos de los feminicidios Sabemos también del asesinato de niños El asesinato en general de seres humanos Lo que está pasando con el narcotráfico La violencia generada por mil cosas Que son pues todas el reflejo de una falta de Estado Sin duda, ¿no? Una falta de Estado que los ciudadanos padecemos Y esto no, digo, soy de la Ciudad de México Que no se padece solo allá Lo padece todo el país Es esto que no se está deteniendo Pues que tengas miedo de subirte a un transporte público Que te maten por tu celular Por quitarte el celular Yo soy de la opinión de que el gobierno Podría hacer algo muy inteligente Para tener este tipo de crímenes Me pregunto yo Ahorita hay una fiebre de asaltos Por donde quiera para quitarte tu celular Y es muy fácil Yo lo diría así, ¿no? Lo diría incluso para el gobierno Es muy fácil hacer una estrategia Que bloquee ese tipo de crimen, ¿no? Porque los ciudadanos no pueden ya estar viviendo A expensas del celular que llevan en las manos, ¿no? Es terrible ¿Existe esperanza todavía? Yo creo que la esperanza está en la ficción En el arte Bueno, nosotros como escritores creemos que Mucho de esto viene con la cultura Yo tengo fe en la cultura La cultura puede generar muchas cosas Y puede transformar las conciencias de la gente El leer, por supuesto El crear La gente que tiene un proyecto creativo, etc. Pues tiene otras cosas en qué pensar Otras cosas que hacer Y bueno, sigo siendo En toda la medida de lo que puedo También un promotor de la cultura Un promotor de esto Que puede generar un cambio Si no, digo, ya en un viraje Porque esto lo veo difícil Al menos a corto plazo Pues sí genera Como tú lo dijiste acertadamente La esperanza de que pueda cambiar de rumbo Apostar entonces por la cultura Apostar por la lectura Sí Estoy... Tienes cuatro ediciones Aprecias que el mexicano De la primera edición Sí leía menos que el de la cuarta Es decir, vamos avanzando Sí, por supuesto Sobre todo, sí, claro En públicos jóvenes He tenido la experiencia De personas que me encuentro Que me escriben Que, bueno, pues me asombra Que no sé si por algún programa institucional O por interés propio Pero lo importante es que sí hay lectores Y deja la plataforma que quieras Puede ser en una plataforma electrónica Puede ser en un libro de papel Pero hay lectores Digo, lo vemos acá Hay mucha gente en la feria Estos proyectos, por supuesto Tienen que seguir vivos Y creo que Sin duda Si debo hacer la comparativa De la gente que leyó la primera edición La gente que está leyendo Lo último que se me ha reeditado Digamos Sí, por supuesto Que ha crecido La cantidad de lectores ¿Habrá presentación De esta cuarta edición? Hoy tenemos en el stand E17 Donde está Camelota América Tenemos una firma de libros Y bueno Ya que lleguen los ejemplares a librerías Pues tendremos presentaciones En la Ciudad de México Y en algunos estados de la República Falta por llegar todavía a las ejemplares Sí, aún no llega a librerías Ahorita Cuando se empleó Este programa de la film Para el lanzamiento Digamos Es un poco mediático Y como te decía La firma de libros Los esperamos hoy a las 7 de la noche Para la firma de libros Ahí habrá ejemplares Por supuesto Ahí están E17 Pues Isai Muchísimas gracias Isai Moreno Por acompañarnos Muchas gracias De verdad un placer Y no son tantas Las estrellas No son tantas las estrellas Muy amable Gracias Pero nosotros estamos llegando Al final de este espacio informativo Agradecidos por su compañía Pero por supuesto Invitándole a continuar En Canal 44 Y Radio Universidad Y además Siguiendo con esta invitación especial Para que acuda A la Feria Internacional del Libro Quedan dos días todavía Gracias Pásenla bien Buenas tardes Gracias Gracias